La adherencia creo que la tenemos ahora los argentinos y básicamente la dirigencia política que se tiene que encargar de llevar un poco de tranquilidad a todos los argentinos. Vamos a seguir hablando de economía, están Lucía Pezzarini y Eugenia Aruguete aquí invitadas. Otra vez ya son amigas de la casa, buen día chicas, ¿cómo les va? Bueno, la última, lo último, lo más fresquito, en realidad pasaron muchas cosas en estos últimos tres días, pero la última de esta mañana tiene que ver con las retenciones. Acá hablábamos recién con la Colo, la diferencia obviamente, los puntos de vista, cada uno defendiendo sus intereses como siempre, el sector cero empático con respecto a los otros sectores, pero me gustaría saber qué opinan ustedes de esta decisión. Bueno, estuvo muy interesante el reconto que hizo recién sobre la historia de las retenciones. La primera medida que tomó la anterior COVID-19 fue eliminar las retenciones y a raíz del inicio de la crisis cambiaria, la primera devaluación, aumentó las retenciones a 4 pesos fijos para todo tipo de exportación, 3 y 4 pesos, pero fijos en pesos. Y un poco esta modificación es un intento por modificar los efectos distributivos que tenía ese esquema anterior, ¿no es cierto? El esquema basado en retenciones en pesos impedía, digamos, limitar el impacto que tenía la devaluación sobre los precios domésticos, ¿no? El efecto inmediato de la devaluación era un aumento de los precios locales, casi, digamos, dependiendo por el grado de transferencia de esos precios, pero bastante importante en los precios domésticos. Esta semana salió el dato de inflación, la inflación general del último año alcanzó el 52%, un poquito más del 52%, y la inflación en alimentos superó el 54%. Eso quiere decir que la inflación está afectando fundamentalmente a aquellos sectores que destinan una mayor porción de sus ingresos a comprar alimentos. El nuevo esquema no solamente modifica el esquema anterior de que sean retenciones en pesos y fijas para todos los productos por un esquema porcentual, o sea, que intenta contemplar el cambio en el valor del precio del dólar, sino que atiende específicamente a productos agropecuarios básicos, ¿no es cierto? Entonces, justamente lo que intenta atender es el efecto. O sea, lo que vos planteás también que este impacto lo vamos a ver en la mesa de los argentinos. Exactamente, es el principal efecto. No, bueno, por un lado que esto era completamente esperable, en el último mes se vio una fuerte aceleración de lo que fueron las liquidaciones, exportaciones, y eso se vio tanto en la recaudación como que el Banco Central empezó a comprar reservas de a poco. Y claramente, además de un impacto redistributivo que tienen este tipo de impuestos, mal llamados impuestos, es que te permiten aumentar la recaudación. Sabemos que estamos en una situación muy complicada en términos fiscales, pero también hay una emergencia económica muy grande. Y de alguna manera hay que financiar ese gasto que se vaya a hacer. Y por otro lado, lo que hace, digo, este nuevo esquema, lo que hace es retrotraer a los niveles en los que se volvieron a poner las retenciones en septiembre. No es más alto que eso. Es decir, la soja quedaría más o menos en un 27%, que fue el nivel en que se llevó en septiembre de 2008, 2018, digo. Así que no... Claro, porque era un 18, que era una retención que estaba fija del 18, más la variable que era de 12 o con el tope de 3 o 4 pesos. Por eso te referiste... Exacto. Los 4 pesos por dólar. En septiembre representaban 11% y hoy representan un 7. Entonces estás volviendo más o menos... Yo quiero ser disruptivo, porque acá estamos todos de acuerdo, sí, las retenciones, lo que hay que hacer, defender la mesa de los argentinos, pero estoy leyendo acá que militantes macritas convocaron una marcha para el Congreso para el 18 de diciembre para oponerse a la emergencia económica y a las retenciones y a las últimas medidas. Digo, 18 de diciembre son 8 días después de haber asumido el gobierno. Entonces dicen, apelemos al 41% para que se movilice el miércoles para rechazar las medidas. O sea... Chicos. Ocho días después, o sea, este hormiguero que se está pateando, evidentemente puede traer mucho más ruido del que uno se puede imaginar, ¿no? Sí, eso deja... No quiero alertar, eh, pero... No, no, pero entreverde esta actitud de oponerse a todo lo que se vaya a hacer, independientemente de cuál vaya a ser la medida. Que uno diga que no hay una emergencia económica, cuando la mitad de los chicos en Argentina está por debajo de la línea de pobreza... Y casi el 40% de la población total. Sí, sí. Bueno, de hecho el informe ese de la UCA ya ubica al 60% de los chicos menos de 17. Sí, un 10,6% de desempleo, 18% de jóvenes sin laburo, 23% de mujeres sin trabajo, digo. Lucía, que se vuelvan a aplicar retenciones a un valor más considerable, va a ayudar nuevamente, digamos, crece en esto de que la retención lo que te hace es regula el precio al nivel local. El año pasado, sobre todo este año no, pero en 2018 tuvimos una disparada brutal del aceite y de la harina. En gran parte por sequía, por sequía en Europa y también por la quita de las retenciones. Esto va a ayudar a que regule el precio a nivel local, la retención de... Sí, una cosa más, ahí el precio de esos alimentos se disparó porque también están dolarizados. Claro, pero están dolarizados porque al no haber retenciones no tienen un valor de referencia, digamos, que lo baje para el precio local. Porque el Estado no interviene. Están dolarizados porque tienen un precio internacional, ¿no? Y por eso se ponen retenciones como para desaclopular ese precio internacional con el precio local. ¿Qué era lo que no había? Hoy, como tenés el tipo de cambio controlado por las restricciones en el mercado de cambios, probablemente sí se termine planchando más ese precio, sí. Y ahí ayudarán... Ahora continuamos con la mesa porque tenemos una noticia de último momento. Bueno, por un lado estábamos hablando, retomamos la conversación económica, el tema de las retenciones. Y por el otro lado, otra de las decisiones importantes son los 180 días de indemnización también, ¿no? Por delpidos. Doble, claro. Me parece que ese es otro gesto también y otra decisión importante de parte de este gobierno, ¿no? ¿Qué impacto puede tener? Ya que escuchamos que muchísimas medianas empresas, tengo entendido que pymes, ¿no? Fueron, este... Dijeron que por ahí no podían hacerse cargo de esta decisión, ¿no? Sí, me parece que el gobierno está tomando medidas muy rápidamente. En un momento que venimos atravesando una crisis prolongada, nosotros venimos de casi dos años de recesión económica y de regular cierre de empresas, está intentando, digamos, frenar esa situación mientras se van, empiezan a madurar los efectos de las políticas económicas que está poniendo en marcha. En realidad, la doble indemnización lo que intenta evitar es que las empresas... Que digamos que... Exacto, que el peso de la crisis que está atravesando el sistema productivo recaiga sobre los trabajadores. Entonces, es un intento por frenar eso. Y mientras tanto, está implementando un conjunto de políticas que lo que está procurando es poner en marcha el mercado interno, ¿no es cierto? El otro día, el ministro Guzmán dijo que si uno dice, vamos a tomar esta medida económica, no significa nada. Que en realidad hay que tomar como una serie de medidas económicas que hacen que el engranaje de la economía empiece a funcionar. Entonces, esta es una más, digamos. Si hay 130.000, se perdieron 139.000 empleos, hay 10,6% de desocupación, 18% en jóvenes y 23% en mujeres, y sí, si vos no pones una medida que diga, vamos a ponerle un freno a esto, y la doble indemnización puede ser un freno a esto, o sea, el engranaje no empieza a funcionar nunca. Es claramente ponerle un freno. Sí, yo creo que es una medida de corto plazo que busca... ¿Seis meses? Por seis meses, por supuesto. Sí, que te resuelve el problema de frenar los despidos en el corto plazo, en el largo plazo, y la idea es que el empleo empieza a generar un empleo, ¿no? Y el consumo. Y cómo ven lo de la tarjeta alimentaria, que también va a aplicar el gobierno, aparentemente a 4 millones de personas en situación de indigencia. Es lo que se está conociendo, sí. Y sí, claramente el impacto que va a tener va a ser dinamizar el consumo en los sectores que están más postergados, y en los sectores que producen este tipo de alimentos probablemente les dé un impulso a ese consumo, digamos. También hay que entenderlo todo para mí en el contexto de que son medidas de emergencia. Esto, lo de la indemnización, no es una solución para el mercado de trabajo en el largo plazo. Incluso hay quienes dicen, y puede tener cierto efecto en la creación de empleo futuro, porque... No es para los que se contratan nuevos. Solamente para los que se han estado en empleo. Para los nuevos contratados no corre. Y los ya contratados... Eso está aclarado en el decreto. Y a partir de ayer, digamos. Los que se han despedido, pero a partir de ayer, desde que rige el decreto. Otro de los pilares importantes de las decisiones que está tomando este gobierno tiene que ver con el pago de la deuda, ¿no? Y me parece que ahí está siendo muy claro y preciso Alberto y su equipo económico, donde no se va a pagar hasta que se restablezca un poco la economía local, ¿no? Sí, lo que manifestó el ministro Guzmán, me parece, fue... La conferencia de prensa fue muy clara, fue muy contundente. Y básicamente lo que él presentó, bastante información uno recoge de esa conferencia de prensa. Una es que el ministro ya antes de asumir como ministro, pero como parte del equipo económico de Alberto Fernández, ya había entrado en negociaciones con los acreedores externos e incluso con el Fondo Monetario Internacional. Un segundo elemento que él compartió es que el Fondo Monetario Internacional comparte con el diagnóstico del gobierno actual de que el programa económico previo había fracasado. El programa económico que estaba llevando a cabo el gobierno de Macri había fracasado en sus objetivos y efectivamente había fracasado en atender los compromisos de deuda. Y fue muy contundente al plantear que en realidad la propuesta, la propuesta para atender los compromisos externos va a estar sujeta a la reactivación de la economía, de manera de lograr poner en marcha nuevamente la economía, que haya crecimiento económico, que vuelvan a crecer los ingresos fiscales y eso permita generar un excedente para atender los compromisos de deuda. No al revés, que es como estaba sucediendo hasta el momento. Clarísimo. Sí, estoy de acuerdo con Eugenia. Por más que no dio detalles de lo que va a ser el programa económico, dejó de entregar muchas cosas. Una de esas cosas es centrales, que para pagar la deuda hay que crecer. Otro punto central para mí fue que dijo que somos un país soberano, con lo cual el programa va a ser diseñado para Argentina y usado para negociar con los acreedores y con el fondo. Otro punto que me parece muy importante es... Una negociación con acreedores que tiene vencimiento en seis meses, ¿no? En cinco meses tenemos meses. Lo pasa en tener los privados y después tenés los del mercado. ¿Llegamos? ¿El fondo monetario? No, no llegás nada. Claro, por la cantidad que hay que pagar en los primeros cinco meses y las reservas netas con las que contás. Sí, por eso la negociación tiene que ser bastante rápida. Y otro elemento fundamental, que es el que mencionaste vos, Mariano, que es la consistencia del programa macroeconómico. El ministro entiende muy bien que la importancia de lograr superar fiscales en la economía, pero también entiende que el año que viene no es un año para ajustar debido a la situación de emergencia económica. Otra cosa que dejó entrever, también dijo, bueno, ¿cómo financiamos esa expansión? Bueno, la emisión monetaria tampoco es la solución, porque generaría más de cinco libros macroeconómicos. Y bueno, ahora ya se está emitiendo. A ver si comparten conmigo. ¿No sienten ustedes que la economía funciona cuando vos no te enterás, cuando no hay un anuncio todos los días? ¿Viste que cuando vos decís, uy, todos los días tenemos un anuncio nuevo, decís, sentís como que es un globo que le ponen un parche acá, 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 y en un momento va a explotar en 150.000 pedazos. Yo quiero que no se hable más de economía, quiero que hagan su trabajo el Ministro de Economía y no tener un anuncio todos los días, porque eso significa para mí personalmente que esto algo anda mal. No sé si comparten. No, no comparto. Está bien, la idea. No comparto, por varias razones. Primero, porque efectivamente vamos hacia un cambio de modelo muy importante y hay muchas... Hay que comunicarlo. Dos cosas. Hay muchas políticas económicas que se tienen que implementar, hay muchas medidas que se tienen que poner en marcha para frenar este derrumbe que venimos atravesando, y por otro lado es muy importante que la población esté informada respecto de cuáles son las medidas de política económica. Si no nos enteramos cuáles son las medidas que se están instrumentando, es o porque no hay políticas y el Estado se está retirando de su intervención de la economía, o porque están sucediendo políticas que no deberían comunicarse porque no caerían bien a la población. No, lo mejor es que estemos todos informados y que efectivamente el Estado tome una participación activa en la economía, acompañe a la producción, acompañe a los trabajadores y que informe respecto de cuál es la dirección que asume en esas políticas. Bien. Lucía. Yo coincido un poco con los dos, por un lado con Eugenia, porque me parece que hay que concientizar a la población de la situación de partida, que es un contexto muy crítico para la economía, pero también, como Adriano, de que el hecho de que en Argentina todos los días se hable de economía, en todos los programas tengas uno o dos economías sentados y las notas en los medios sean las más relevantes de la economía, implica que tenemos problemas que otros países ya no tienen, que tenemos una economía que está en crisis hace mucho tiempo, que cada cosa que pase repercute y amplifica esos problemas. Lucía, Eugenia, muchísimas gracias por haber venido.